Visitando el Centro de Operaciones Tigre, un centro que tuvo la visita de distintos legisladores, intendentes de la Argentina y muy orgullosos de que la República hermana de Uruguay nos vengan a visitar. Intercambiemos experiencias, tenemos la posibilidad de que en muy corto tiempo podamos firmar un convenio que tenga que ver con el hermanamiento entre ambas ciudades, donde intercambiemos experiencias en materia de seguridad, de cultura, de turismo, ámbitos en los cuales los dos municipios tienen una impronta muy fuerte. A nosotros es un orgullo que países vecinos piensen en nosotros como un ejemplo y quieran venir a conocer nuestro Centro de Operaciones, nuestra Secretaría de Protección Ciudadana y el resto de los programas el municipio lleva adelante con sus distintas secretarías. Lo recibimos con el intendente con mucho gusto y con intención de mostrarles el buen trabajo que Tigre hace en su municipio. Primero me encantó cómo está Tigre porque queremos llevar adelante un proyecto que en Uruguay no existe y nos pareció venir a ver la experiencia de los hermanos de acá de Tigre y preguntarles lo que salió bien, lo que salió mal, cuáles fueron las trabas para tratar de cometer menos errores al empezar el trabajo y a trabajar juntos en algunos proyectos si es posible. Agradecidos de la visita de nuestros hermanos de Uruguay y con todas las ganas de poder trabajar juntos para lograr de que toda la región, Argentina, Uruguay y toda la región siga creciendo.